Buenas tardes a todos y a todas, perdonadme por tener un poco abandonadas, esto es lo que vamos a hacer hoy, Donuts. Vamos a trabajar con plastilina, tenemos efecto matte y efecto glow. Vale, con una esponjita de maquillaje, una básica y unas piezas de cepiche, vamos a ponerla en forma y le quitamos con un quitapelusas para que se vuelva un poco adhesiva. Vamos a hacer un degradado y vamos a usar colores semipermanentes, no vamos a usar en pasta, vamos a poner un color morado, en este caso estoy usando colores de cani, si alguien quiere por favor que me dejen comentarios que tono he usado para no hacer el vídeo más largo. Hacemos presión de forma suave, no presionamos absolutamente nada, damos toquecitos y curamos el lámpara, unos 30 segundos. Vamos a darle un par de pasadas, tres capas, en la misma técnica. Una vez cubierta vamos a cubrirla con toquecitos mate y vamos a secar el lámpara. Aplicamos la capita y para nivelar el toquecitos mate, es un secreto, lo ponemos boca abajo un par de segundos y cubrimos en lámpara. Esto lo que va a hacer es que se quede uniforme, no se noten los escalones tanto para decoraciones como para normal. Vamos a utilizar una plastilina, en este color es una color blanca, vamos a hacer una pelotita de tamaño medio y con la ayuda de... vamos a coger el empujador, vamos a hacer la pelotita, la unimos en los dedos, si se nos adhieren los dedos podemos usar un poco de agua en alcohol porque el alcohol lo que hace es deshacerla. La colocamos en nuestra uña, si vemos que por ejemplo necesitamos un poquito más de grosor, pues cogemos más plastilina, por esto no hay ningún tipo de problema. Una vez que tenemos la pelota puesta, la bolita, hacemos presión con un pincel de silicona o con empujador que tengamos o un pincel impregnado en alcohol o en agua y hacemos el agujerito de lo que sería el típico donut. Dejamos que la forma sea bastante homogénea, secamos. Vamos a utilizar gel paint sin capa y dispersión, en este caso estoy usándolas en pasta de Emi, su gel paint es con capa, entonces vamos a usar en pasta que no tiene capa y dispersión. Estoy usando un tono marrón medio, simulando al color de una de los típicos rosquillas, donuts. Estos glaseados que vemos tan apetecibles ahora que no los estamos viendo en esta cuarentena. ¡Mirad! ¡Mi bebé! Vale, maquillamos todo el donut y una vez terminado, secamos. Vamos a utilizar en pasta del tono rosa, azul y vamos a usar un tono chocolate. En este caso, este que he sacado no me va a valer porque es muy claro, vamos a usar otro marrón más oscuro. Estamos aquí aplicando en el tono celeste, recordad, es capa, es gel paint, sí capa de dispersión. No vamos a cubrir con ningún top coat, si no perderíamos lo que sería el efecto 3D. Vamos a simular el glaseado de encima del tono y una vez que tenemos hecho, vamos a aplicar un poco como si fuera que se ha fundido para crear un efecto de realismo. Perdonadme si el vídeo no está totalmente grabado 100%, pero hace mucho tiempo que no grababa. He tenido unos problemas ya bastante serios y entonces... Pero quería que tuvierais más vídeos, que os tengo un poco abandonados por aquí en el canal. Vale. Una vez que está listo, vamos a curar el lámpara 30 segundos para fijarlo. Podemos añadir antes de secarlo, si queremos aligerar el proceso, lo que serían las pepitas de chocolate que lleva justamente encima, como que se ha derramado por la uña. Que en este caso sería como una bandeja, no una uña. Vamos a usar el monca de la casa de índigo, también sin capa y dispersión, recordad, siempre sin capa y dispersión. Y vamos a simular chocolate que se ha derramado y está goteando. Esto queda un poco a lo que vosotras quieran hacer en la uña. Realmente esto es un poco de imaginación. Yo os traigo la técnica y ustedes ponen un poco de vuestra imaginación y ya buscando ideas pueden obtener distintos diseños. Yo os traigo aquí dos en este vídeo, pero lo más importante es que os quedéis con la técnica. Esto es lo importante, chicas, que quedéis con la técnica. Ya luego la perfección y todo esto ya lo tenéis que hacer después de practicar cada día. Curamos el lámpara, 60 segundos. Vamos a mezclar para hacer las pepitas, vamos a mezclar con toscoa, sin capa y dispersión. Vamos a ponerlo en brillo, en mate, podemos usar el que queramos realmente. Podemos usar según el efecto que queramos que queden las pepitas. Vamos a hacerle las pepitas que tendría encima la rosquilla. Como podéis ver queda súper bonito. Queda más bonito en brillo, en mate. Sería el mismo proceso, pero en vez de cubrir el degradado en toscoa, cubriríamos con toscoa, ¿vale? Y secaríamos. Siempre el toscoa de la base vamos a cubrirlo 60 segundos, dependiendo de la lámpara. 60 segundos o incluso 2 minutos si es uva. Secamos y nuestro diseño estaría listo. Esta es la opción del mate y brillo. Como podéis ver es el mismo proceso, simplemente cambia el toscoa. Muchísimas gracias por seguirme. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!